Cerca de las seis de la mañana de este lunes 20 de mayo, poco más de 30 camiones urbanos bloquearon la circulación de la calle Madero, esto en manifestación por la ley de movilidad que obliga a camiones fuera de la norma a dejar de trabajar. Esto se realizó previo a que el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, hiciera un anuncio sobre ese tema al interior del Palacio de Gobierno, mientras que afuera, el secretario de Seguridad Pública del Estado dialogaba con los manifestantes, pidiéndoles que abrieran la circulación al menos en un carril, para así no afectar a la población, situación a la que los concesionarios y choferes y sus familias mostraron renuencia. Nada más, el otro tema se arregla de aquel lado, aquí nada más déjenme, déjenme a la otra de la circulación, yo les garantizo, yo les garantizo, por mí no hay problema, a mí me pidieron que retiraran las dúas, que retiraran el grupo Antimotín, ya lo retiré, hay voluntad. Por mí, como concesionado, como lo vuelvo a repetir, yo no soy parte de la mesa directiva de la clube, pero como concesionado, les digo que por mí hay voluntad, pero el problema es la afectación del alimento del sustento, de los compañeros, que es por eso que no quieren retirar las unidades hasta que se han escuchado, es el problema, la cuestión social. Tras no llegar a un acuerdo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, dio la orden a las grúas de retirar las unidades y al equipo táctico de facilitar esta acción, replegando a los manifestantes. Es justo ahí en donde explotaron los ánimos y comenzó el conflicto, en el cual, cobardemente, los concesionarios no participaron, al contrario, se retiraron de la zona. No así los choferes, algunas mujeres quienes gritaban que colocaran a algunos menores que llevaban hasta el frente, para así evitar fueran alcanzados por la fuerza pública, situación que puso en extremo peligro a los menores, que lloraban de miedo al no saber qué es lo que estaba ocurriendo. Luego de varios encontronazos entre policías y choferes, los transportistas terminaron cediendo, dejando como resultado un total de 12 detenidos, 10 hombres y 2 mujeres, además de 7 camiones que remitieron al corralón, pues le dieron la oportunidad a los demás operadores de retirar su unidad sin que ésta fuera sancionada, acción que aceptaron la gran mayoría. Con información de Adrián Martínez, edición de Guillermo Lóebanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.